Con la fiesta, comienza la acción, todos preparados, Monchecitos, ya llego Con la fiesta, comienza la acción, todos preparados, Monchecitos, ya llego Este par de penas comienza, Monchecitos trajo la fiesta Llega la alegría que todo supera, mueve la cintura, mueve la cabeza Venidos, ven a bailar, no no te pare, sigue cantando Una sonrisa, dame un abrazo, venga, Monchecitos, venga, disfrutando Con amor y diversión, celebramos el río, alegría y color Con esta vez lo mejor, quiero compartir contigo, esta fiesta de emoción Monchecitos, ya llego Muy bien, a ver, yo les voy a hacer una pregunta, porque los veo muy callados, ¿verdad, soldado? A ver, ¿cómo están ustedes? Ahí, este lado estuvo excelente A ver, de este lado, ¿cómo están ustedes? Parece que no se les ayudaron, ¿verdad que no? No, 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 no A ver, una vez más, ¿cómo están ustedes? Un poco mejor, ¿verdad? Vamos a ver si se anima un poco Los niños, a ver, de pie, de pie, de pie Venga, venga A ver, todos aquí al centro Muy bien, chicos ¿A quién le gusta bailar? ¿Y quién le gusta jugar? Pues para empezar esta historia, yo quiero que me digan ¿Cuál es su dulce favorito? Las paletas Las paletas A ver, todos van a poner un brazo aquí Otro brazo aquí Y van a menear así Y van a menear así Como si tuvieran un chocolate gigante Y a la cuenta de tres Tienen que hacerlo súper bien Igual que nosotros Y decimos Uno Dos Y tres A ver, saltando Uno Dos Un, dos, tres Y una vuelta Y una vuelta A ver, aplaudiendo Y casi hasta el chocolate Y una vuelta Dos ¡Suscríbete! 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 ¡Pulsa la paleta A ver LOL ¡Suscríbete! 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 Puyo Y vas bien Y adelante. Y adelante. Y ahora mantente igual con los pantalitos, a ver. Y contamos, y rápido, y una buena, y batiendo. Un buen abrazo a todos, te hicieron muy bien.